El incendio en Galerías Plaza de las Estrellas Alrededor de las 4.30 de la tarde del día de hoy, se publicó el reporte de un incendio en Galerías Plaza de las Estrellas, la cual está ubicada sobre el Circuito Interior y Marina Nacional, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajan para controlar el siniestro. Por medio de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México notificó sobre el accidente, además de pedir a la ciudadanía que permita el paso al personal de seguridad y emergencias. Según los primeros reportes, el problema inició al interior del Centro Comercial Galerías Plaza de las Estrellas, en la colonia Verónica Ansures, de la delegación Miguel Hidalgo. Bomberos trabajan en Plaza Galerías sobre Circuito Interior y Marina Nacional, Col, Verónica Ansures, MI, por incendio en establecimiento. Almohadilla C5 C5 CDMX Arroba C5 guión bajo CDMX August 26, 2018 De acuerdo con las declaraciones de algunos testigos del lugar, el fuego empezó en la zona de comida. Hasta el momento no se han declarado personas heridas o fallecidas. Tampoco se tienen reportes sobre las afectaciones del inmueble. Por el momento la zona permanece acordonada por el personal de seguridad del Centro Comercial, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, local. El año pasado se suscitó otro incendio en la misma plaza. El 22 de abril se registró un siniestro debido a un cortocircuito que se originó en una sala de cine de Plaza Galerías. Más de 300 personas desalojaron las salas del videocinema de acuerdo con el formato 21, en dicho evento no se registraron personas lesionadas. Con información de Reporte Indigo, Excelsior, El Universal y Milenio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments